El informativo, insignia. Dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana son los protagonistas en el ámbito deportivo, al haber clasificado a los Juegos Nacionales en una exigente disciplina que mezcla la fuerza, el fondo y la velocidad. Los aerotécnicos Jaime Andrés Villa y Cristian Salomón de la Fuerza Aérea Colombiana son los representantes de las fuerzas militares en los 19 Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en noviembre próximo en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca. La disciplina de estos dos suboficiales desde ya promesas del Deporte Nacional reúne lo más exigente, el alto rendimiento, a cubrir un kilómetro y medio de natación, 40 kilómetros de ruta en bicicleta, para terminar la jornada extenuante con 10 kilómetros de atletismo en la llamada Prueba Reina, el triatlón. A corto plazo tenemos una proyección hacia Juegos Nacionales, que son el mes de noviembre, se han venido cumpliendo los objetivos, una preparación muy ardua, con bastante sacrificio, pero pues se ha tratado de manejar todos los temas, los ámbitos laborales, psicológicos y deportivos, para poder darnos buenos resultados en ya seis meses. Aún con el mérito de clasificar a los Juegos Nacionales y tener la oportunidad de representar a las fuerzas militares en tan exigentes justas, es un reto que deben asumir paralelamente a su misión como suboficiales del Comando Aéreo de Combate número 4, con sede en Melgar, Tolima, especialidades de abastecimientos y comunicaciones aeronáuticas respectivamente, labores militares que deben desempeñar a la par con su entrenamiento físico, pero que cuentan con el apoyo irrestricto de sus comandantes, quienes conocen la importancia del deporte en el desarrollo social, profesional y académico de los hombres y mujeres bajo su mando. Tenemos que mezclar lo que son los servicios, el trabajo y el deporte. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en la mañana o estoy de servicio en la mañana, en la tarde entrenamos, hacemos natación o ciclismo, y cuando estamos por la tarde, en la mañana es que hacemos natación, ciclismo o atletismo. El entrenamiento continúa, su servicio a la Fuerza Aérea también. Pero los retos que se avecinan en materia personal y profesional, darán mucho en que ocupar el poco tiempo libre que queda en estos hombres, decididos a representar y dejar en alto el nombre de Colombia, tanto en el ámbito deportivo, como en la misión que tienen de salvaguardar el espacio aéreo y realizar operaciones militares aéreas para garantizar la vida, honra y bienes de sus compatriotas. El informativo. Insignia.